El maestro adapta la actividad 4 de la lección 1 del Grade 5 Animals. Su intención es que dibujen su animal favorito. ¿Cómo prepara la actividad? Mi animal favorito es el héroe. ¿Cuál es tu animal favorito? El cat. ¿Cuál es tu animal favorito? El héroe. El héroe. ¿Cuál es tu animal favorito? El héroe. El héroe. El héroe. ¿Cuál es tu animal favorito? El héroe. ¿Qué vamos a hacer? Les acabo de entregar unas hojas y colores. Vamos a dibujar nuestro animal favorito. Cada quien. Time to work. Vamos, tiempo de trabajar. Es una actividad en silencio y cada estudiante trabaja por separado. ¿Cómo rompe el silencio el maestro? ¿Qué es esto? Es un héroe. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es un héroe. Bien. ¿Qué color es esto? Es un héroe. Black cat. Black cat. Sí. Vamos a ponernos de pie con nuestros dibujos. Ya va, ya va. Ok. Ok. Cuando yo diga mingo, vamos a ir caminando por el salón con cuidado. Cuando yo diga stop, usted va a mostrar su dibujo a su compañero. Y su compañero le va a preguntar, what is this? Y usted va a contestar, it's a el animal que le tocó. Right? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer el modelo. Ven. Come. Please. Solo él. Solo él. Solo él por los momentos. Sit down, everybody. A ver, tú tienes un cat. And I will have a rabbit. Estamos jugando. Mingo, mingo, mingo. Muévete. Mingo, mingo, mingo. Stop. What is this? It's a rabbit. What is this? It's a rabbit. Thank you. Sit down. Eso es lo que vamos a hacer. Right? Ready? Yes. Ok. Stand up. Stand up, everybody. Stand up. También el maestro preparó el diálogo por adelantado. ¿Garantiza eso que toda la clase sepa lo que tiene que hacer? Debemos tener cuidado al momento de desplazarnos, ok? Mingo, 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 mingo. 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 Stop. Here. Here. Ok. What is this? It's a rabbit. Quick go. Quick go. Quick go. Is that? Tiene que ver la duración de la actividad en la que los estudiantes se relacionan con el hecho de que hablen o se involucren más? Mingo, mingo, mingo. Stop. Aha. Over there. Over there. Right, right. Yes. It's the dog. It's the dog. Mingo, 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 mingo. Mingo, mingo, mingo. Mingo, 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 mingo. Este segmento corresponde a la actividad 1 de la lección 2 del Grade 5 Animals. La clase trabaja en grupos, pero primero el maestro revisa el vocabulario. Noten las respuestas positivas de los alumnos. ¿Los animales viven en la farm o jungle? Muy bien, otra vez. Muy bien, ya con esto están listos para hacer lo del proyecto. Pero me gustaría repasar los colores porque vamos a pintar y a dibujar. ¿Verdad? Repiten después de mí. Blue, brown, red, yellow, green, orange, white, black, pink, blue. Ok, I point you say. Yo señalo y ustedes me dicen, ¿verdad? Yes. Red, green, orange, green, yellow, brown, 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 white, so good. Ya estamos listos. Entonces les voy a entregar el material para que empiecen a hacer sus proyectos. ¿No? Bien, esto es para ustedes. Gracias. ¿Y esta para ustedes? Gracias. Bienvenido. Esto es para ustedes. Y esto es para ustedes. Y esto es para ustedes. Y las colores y las marcas. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me prestan atención? Vamos a dividir la hoja en dos. Presten atención primero y lo hacemos luego, ¿sí? Dividimos la hoja en dos. Presten atención y luego lo hacemos. ¿Me prestan atención primero y luego hacemos la actividad? Una vez que esté dividida, voy a dibujar en ella una farm. Y los animalitos que viven en la farm. ¿Verdad? En la otra. Sí. Y en la... Muy bien. ¡Esto es lo que tienes que hacer! ¡Excelente! ¡Me gusta! Y en esa parte tienes que dibujar un jungle y los animales que vivan en el jungle. ¿Verdad? Ok. ¡Empezamos a trabajar! Una vez más, vean cómo el maestro se mueve por el salón y les habla en inglés mientras dibujan. Mientras más se les habla en inglés, mejor para ellos. ¿Qué es esto? Es la mano. Es la mano. ¡Verdad! 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 Ok. Vamos a ir terminando la actividad para presentar. Tienen 30 segundos. Ok. Empezamos a recoger el material. Ok. ¿Sí? Ya estamos casi listos por acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya estamos casi listos por acá? ¿Por aquí? Sí. Ok. ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Aja! ¡Aja! ¡Thank you! ¡Vamos terminando! ¡Ajá! ¡Vamos terminando! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ya estamos listos! Ok. A ver... ¿Qué vamos a hacer con la actividad? La etapa de las exposiciones está por comenzar. Vamos a presentar. ¿Están todos prestando atención al grupo que está exponiendo? ¡Están listo! ¿Cómo hace el maestro para involucrarlos a todos? Le prestan atención un segundito. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Ahora van a presentar su... Sándate, papá. Por fe, sándate, sándate. Ahorita terminamos eso. Vamos a ir pasando por grupo para hacer el cierre de la actividad y vamos a consolidar todo el contenido que hemos estudiado. ¿Quieren pasar ustedes primero? La tabla número uno. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ok! ¡Presente el material a tus amigos! ¡Ok! ¡One side to the other! Pueden presentar la actividad. ¡Ok! ¡Everybody! ¡Prestando atención! ¿Qué es esto? ¡Ixayungo! ¡Ajá! ¡Duro! Para que tus compañeros te escuchen. ¿Quién es? ¡Ixayungo! ¿Y este? ¡Farm! ¡Ixayungo! ¡Ok! Sostenemos la tuve de un compañero acá presente. ¿Qué animalitos trabajamos acá? ¡Uy! ¡Snake! ¡Snake! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Este! ¡Panther! ¡Panther! ¡Cow! ¡Cow! ¡Muy bien! Vamos a darle un aplauso. ¡Bien! 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 ¡Ok! ¡Curry up! Prestamos atención. A ver, what is this? Farm. Farm, muy bien, aventuro. This? Jungle. And this is a? Cat. 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 Ok, is it a chicken or a hen? Chicken. It's a chicken. And this? Tiger. Tiger. And this? Lion. And this? Ok, vamos a ver. La clase está terminando. Todos repasan el vocabulario. Ya para hacer la actividad. ¿Qué animales aprendimos hoy? Levanten la mano. Levanten la mano. Dog. Dog. Cat. Chicken. Hen. Hen. Tiger. And then... Panther. Panther. Lion. Ok, ok, ok. Y los lugares. ¿Dónde viven los animales? Los que practicamos hoy en inglés. Farm. Jungle. Jungle. Ok, si tomo esta acá, este sería. Revisen la actividad 4 de la lección 1 y la actividad 1 de la lección 2 del libro Great Five Animals. ¿Qué harían ustedes para la siguiente clase con este grupo? Dog. Bird. Rabbit. Cat. So good. Thank you so much. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Meo. Tio. Soy. Tú.